Buenos días, estamos transmitiendo en vivo a través de CNR Tecate para todos ustedes. Queremos comentarles el hallazgo de una persona sin vida en el Parque de los Encinos. En este momento está llegando ya la policía municipal y ya certificó la Cruz Roja la disfunción de esta persona. Está detrás de los arbustos que podemos ver allá en aquellas piedras debajo de los pies del oficial de policía. Se puede apreciar el cuerpo de esta persona. No sabemos todavía las causas de la muerte. Sin embargo, lo cierto es que se ha reportado este hallazgo aquí en el Parque de los Encinos. Un asunto lamentable. Recordemos que el parque estaba cerrado. Ahí se ve un poco más claro. Si alguien reconoce el cuerpo de la vestimenta de esta persona, parece ser traído. Es un hombre con gorra oscura, de tez morena, chamarra negra y pantalón gris. Aproximadamente, aquí no le vemos la cara, pero podemos calcular entre unos veinticinco y treinta años de edad, aproximadamente, a reserva de lo que nos diga la autoridad. Y esto es por el área del estacionamiento, entrando del estacionamiento hacia arriba, justamente a un lado de las canchas infantiles de béisbol. Estamos informando de la operación R. Noticias desde Tecate, Baja California, México. Tashiro Malekium.